Mi nombre completo es Noelia Ventura y mi nombre artístico Lian Ventura, que es la mitad de mi nombre, soy de Torrón, Coahuila. Mi nombre es Lian Ventura, esta canción se llama Mudanza. Sonrisas y llantos quedaron ahí. Miradas perdidas colgadas del muro, buscaron salidas a otro porvenir. Y ahí estaba la luz de tus ojos. Sonrisas y llantos quedaron ahí. Sonrisas y llantos quedaron ahí. Yo vivo mi corazón, mi sueño, yo vivo mi corazón, puedo salir a volar. Yo vivo mi corazón, mi sueño, yo vivo mi corazón, puedo salir a volar. Las noches de insomnio, en ese lugar, con perturbaciones surcaron el suelo, le hicieron caminos a la claridad. Y ahí encontré el amor de mis sueños. Al fin iré a buscarte. Las danzas nocturnas. No, 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 no. Al fin iré a buscarte. El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo Estudio de Derecho Hasta nivel maestría Para dedicarme a la música Sí, fue algo muy extraño Pero bueno, prácticamente De música Me he formado de manera autodidacta De la mano De la danza La danza he podido tomar clases Con distintos maestros africanos Que vienen a México anualmente O que hemos traído aquí a Morelia A darnos clase Y maestros mexicanos también Que ya llevan una larga trayectoria En el teatro fue más bien Como un impulso Una necesidad de querer Escribir un monólogo Y presentarlo Entonces era Este encontrar Mi modo de expresarme Y hacerlo O de manera Natural Niña bruja Música 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 Niña bruja Cierra tus oídos A los ruidos De la tempestad Tu destino Toca las estrellas Cada luna Tú renacerás Música 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 Si Yo llego Yo llego O sea Termino la licenciatura En Torrión Y me vine A la Universidad de Michoacán A estudiar la maestría Y entonces Morelia Me parecía un espacio Así mágico En ese sentido Que estaba El encuentro de poetas El encuentro Estatal de teatro Este No sé De danza Festival de cine Festival de música Todo esto. Entonces, yo podía, yo sentía que podía, a la par de estudiar la licenciatura, digo, la maestría, poder como tener otras actividades lúdicas, culturales, ¿no? Y formativas en cierto sentido. Y eso sentía que me nutría, pues. No sabía, ni, no me, o sea, yo no fue, no me pasó por la cabeza estudiando el posgrado que yo podía dedicarme a esto. O sea, no era ni un proyecto personal, no, era, pues es algo que me gusta hacer y este espacio me permite hacer las dos cosas. Tikiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiati Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video